Hay algo que te quiero decir, desde que te vi, algo sentí Decirte que tú eres mi sol que alumbró mi corazón Llevarte a un lugar, donde no exista maldad, quisiera conmigo volar No te encanta, no soy como fue, desde que la vi a usted Algo más y que sentí fue justo como la imaginé, sincero En cuanto al poco tiempo ya la quiero, si no la tengo en memoria Regalo mis canciones y una caja llena de ilusiones Y aparte te regalo un beso, un ramo de flores Hacenla feliz llenándola de sensaciones, todo esto pa' que se enamores Si me das la oportunidad de demostrar lo que siento por ti Hasta el cielo yo voy a llegar y mil canciones haré para ti Y como dice Cancho, si tú quieres yo te espero en mayo De mi otro tanto yo esperando que pase este año con amor, con ilusión Y como dice esta canción, por eso mami te regalo el corazón El corazón te entrego y mi amor te espero Y si tú quieres mami por ti voy a hacerlo con flores como amor Y te regalo mis canciones hasta que tú te enamores Hay algo que te quiero decir, desde que te vi, algo sentí Decirte que tú eres mi sol, que alumbró mi corazón Y como dice Cancho, si tú quieres yo te espero en mayo De mi otro tanto yo esperando que pase este año Y con amor, con ilusión Y como dice esta canción, por eso mami te regalo el corazón El corazón te entrego y mi amor te espero Y si tú quieres mami por ti voy a hacerlo con flores como amor Y te regalo mis canciones hasta que tú te enamores Aquí te canta el que día a día te levanta Y no falta el que te encanta Y aunque muera de dolor no descansa Con las frases de amor en su garganta Me temaza, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Esta ley me amenaza Te busco en la oficina y en la casa Y no pasa, te me pierdes mientras hago masa Hay algo que te quiero decir, desde que te vi, algo sentí Decirte que tú eres mi sol, que alumbró mi corazón Te regalaría la luna si me das un beso Yo te bajo las estrellas y me dices te quiero Eres tú mi cielo, eres tú mi luciero Que alumbre el camino del que estabas Ya, el I-N-K-Y Autoros curiosos En un shot line La nueva sociedad My shot Hey You know my time with this Me encanta Tu tosante Hay que surtir las cacho Sultámosla Sultámosla No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no